A ver, os hemos convocado hoy aquí para reforzar una campaña que se está haciendo en Plasencia de recogida de envases ligeros, concretamente los residuos que generamos y que hay que depositar en el contenedor amarillo que tenemos en nuestra ciudad. El motivo de convocaros es porque queremos avanzar en el compromiso y la sensibilización que deben tener tanto las administraciones como los ciudadanos de lo que significa el reciclar y lo que significa para el medioambiente. Creo que ya nadie pone en duda lo que está ocurriendo a nivel mundial. Da igual ya que se trate de países desarrollados, de lo que es la economía occidental, que de países en vías de desarrollo o incluso a su desarrollado. Ayer mismo hablaba yo con una persona de la situación en Somalia de envases ligeros de plásticos o en Marruecos, o en la India, o aquí también, y los vídeos esos que vemos sistemáticamente, por donde el mar es una ola de envases, en definitiva que tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo entre todos. Y lo que vengo a proponeros es que participemos en la campaña esta que está organizando Ecoembers. Ecoembers ya ha estado en Plasencia tres días, ha estado el día 29 de mayo, el día 26 de junio y el día 29 de junio. 24 de julio, ¿eh? ¿Cómo es? Son junio los dos, 29, 26 y 24 de junio. A ver que hay una que no me cuadra. El último martes de cada mes, mayo y junio. Han sido 26 de junio, 24 de julio, que es el que nos falta, y ha sido el 29 de mayo. Han estado dos veces y falta una tercera. Es decir, que estamos en pleno proceso de la campaña. ¿Y en qué consiste esta campaña? Pues consiste en lo siguiente. Que Ecoembers, a través de una empresa que se llama Caumara, nos propone que en este periodo de dos meses aumentemos la recogida de envases ligeros en un 10%. Y sí, y esta propuesta se la ha hecho a 12 municipios, entre los que está Plasencia. Y si conseguimos ese aumento, nos da una gratificación, diríamos, a un premio de mil euros que podemos donar a cualquier entidad sin ánimo de lucro de la ciudad. Nosotros eso ya lo tenemos decidido. Si finalmente consiguiéramos incrementar el 10%, lo entregaríamos a Cáritas Plasencia, porque consideramos que hace una buena labor. Cualquier otra podría haber sido también merecedora, pero ha sido esta vez la que hemos elegido. La campaña al final se hará lo que es el contaje de todo lo que se ha recogido en estos dos meses y veremos si hemos alcanzado la cifra o no. También quiero contaros cómo estamos nosotros. Nosotros, en general, Plasencia es una ciudad concienciada con el reciclaje. Somos los campeones de Extremadura en recogida de envases ligeros, que es del que estamos hablando también los demás. Pero hoy nos toca hablar de envases ligeros del contenedor amarillo. Y os diré, por ejemplo, que recogemos 13,1 kilogramos de envases ligeros por habitantes, un 4,6 más que el año pasado. Con respecto, de media por habitante al año, 13,1 kilogramos por habitante y año, que es un 4,6% más que el año anterior. Y luego, si lo comparamos con lo que hace Extremadura, Extremadura recoge 10,9 kilogramos por habitante y año. Y la media nacional, ahí ya es donde nosotros tenemos que mejorar, aunque somos los que más nos aproximamos, está en 13,96. Pero esto es del año 2018. Del 2017, perdón. Son los datos del 2017. Pero aquí también yo quiero resaltar algo que no hacemos del todo bien, y es la utilización del contenedor amarillo. Hay una cuestión que desde Coenbe se llaman los impropios, que son aquellos productos, aquellos residuos que depositamos en el contenedor amarillo y no deberían estar allí. Y en ese aspecto, aunque nosotros hemos mejorado con respecto al año anterior, hemos empeorado en la cuestión de impropios. Hemos, en el, en, y os diré, nosotros hemos, en el año 2016, que sería el 16, había un 36% de impropios. Y hemos aumentado esta cantidad en un 2,4%. Luego, estamos depositando más envases o más residuos en el contenedor amarillo, pero no hemos mejorado la calidad de lo que depositamos. Y eso es lo que también quería yo centrar un poco esta cuestión e intentar aclarar a la ciudadanía y a nosotros mismos el por qué el contenedor amarillo es como es y que produce en algunos momentos cierto rechazo al ciudadano, a las personas que lo utilizan. Si pensáis en el contenedor amarillo, es parecido al... Aquí tenemos 315 contenedores amarillos distribuidos por la ciudad, de los cuales 116 son de carga lateral y el resto son de carga trasera. Pues los de carga trasera es un contenedor, es el habitual que ha habido siempre, que tiene una tapa grande y una tapa pequeña. La tapa grande solo la manejan los que retiran los residuos y una pequeña que es la que tenemos que utilizar nosotros. Y ahí es donde viene una de las quejas que solemos tener a veces, por qué el agujero es tan pequeño cuando hay una tapa más grande y podríamos echarlo. Simplemente eso hay un estudio hecho por parte de Coenves que indica que dejar la tapa grande abierta significa aumentar en un 20% los impropios. Es decir, que la calidad de lo que reciclamos no es buena. Entonces, el hecho de reciclar es un acto de responsabilidad, porque ahora mismo no es algo que sea obligatorio. El ciudadano no tiene la obligación de depositar en cada contenedor la... Pero yo creo que no tiene la obligación legal, pero sí la tiene moral y sí que tenemos un compromiso con el medio ambiente. Entonces, hay mucha gente que participa y lo vemos. Y el que no quiera participar, pues tiene el contenedor normal de RSU, de residuos sólidos urbanos. Y el que participa, lo que le pedimos desde aquí, lo que nos pide Coenves que otras la demos, es que acepte las normas de reciclaje. Y si no quiere aceptarlas, pues que no recicle. Que no recicle y que deposite en el RSU. Porque el hecho de que en el contenedor amarillo haya impropios, pues es algo que no es bueno. Primero, porque hay que hacer una clasificación posterior que tiene un coste. Y segundo, que en el ecoparque, que en el que nos corresponde a nosotros en Mirabel, GESPESA nos pasa una tasa, nos cobra en función también de lo... O nos cobraría menos en función de si lo hacemos bien. Si lo hacemos bien y cuando los impropios bajan por debajo del 30%, pues repercute de una manera directa en las facturas que se pagan por el reciclado. O sea, ¿qué es mejor no reciclar que reciclar mal? Estoy diciendo que es mejor no reciclar que reciclar mal. ¿Cuáles son las... Exactamente. Ahora yo lo que quiero contaros es cuáles son los errores más frecuentes que se producen a la hora de reciclar. Porque yo no le imputo de manera directa a la ciudadanía el hecho de que haya impropios. Porque a veces también nosotros no hemos sido capaces de comunicarlo correctamente o la propia Ecoembes, que es la empresa sin ánimo de lucro que tiene que organizar las campañas necesarias y nosotros proyectarlas como estamos haciendo hoy al ciudadano para que pueda hacerlo bien y sepa realmente lo que hay que echar. Porque no es fácil. Yo creo que no es fácil. Llevo ya siete años con los servicios municipales y muchas veces voy a coger algo y digo ¿y esto dónde va? Porque hay muchos envases ligeros que a lo mejor no van donde creemos que van. Pero os cuento, según los datos que nos aporta el ecoparque, la mayoría de los errores en el contenedor amarillo, que serían los impropios, son juguetes de plástico, utensilios de cocina, cubos de plástico, ropa, papel y cartón. Esos forman casi la totalidad de lo que nos encontramos en el contenedor amarillo y no deben estar. Y ese es uno de los motivos por lo que los contenedores están cerrados y las tapas grandes, están cerradas las tapas grandes y no las pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que podemos echar? Lo que podemos echar son los envases, las botellas, las latas, los gris de la leche, de todo esto, vamos, de la leche a cualquier otro producto. Los envases de los yogures, de todas estas cuestiones que son un plástico que tiene una clasificación especial por parte de los fabricantes de alimentos, fundamentalmente, que es para lo que se utilizan. El que nos van de los, de los que nos han pasado, eso va a el, son de las eligerios, ¿por qué no? Y ahora, ¿qué nos vamos a, el base de la carne del supermercado? Eso es. Yo no sé si podrías ir en un momento a mi despacho, porque me he dejado la serigrafía nueva, que la vamos a poner, y la quería mostrar. Y está encima... Es que ahí viene todo lo que sí, todo lo que no es. Eso es. No, yo voy a seguir hablando de esto, mira. ¿Y qué es lo que se hace para llevar este tipo de control y desde el Ayuntamiento de Plasencia que hacemos? Pues yo aquí quiero poner en valor una figura que este equipo de gobierno nos ha promovido y forma parte ya del organigrama de esta administración, que es el inspector de servicios municipales y salud pública. Nosotros hacemos controles propios, hacemos unas revisiones periódicas de las situaciones en que se encuentran los contenedores, los contenedores en general. Y valoramos la... Después de las inspecciones lo que se hace es analizar las situaciones que tenemos y hacemos propuestas para que se incrementen o para que se modifiquen los emplazamientos de los contenedores. Nosotros en ese sentido, en lo que es la ratio de litros de contenedorización por habitante, estamos bien. Estamos por encima de los ocho... Estamos por encima de los ocho litros por habitante que propone ECOEMBES. Bueno, la pausa que he hecho... Aunque voy a acabar con lo que estaba contando de los controles. Entonces se hacen tres tipos de controles. Los que hacemos nosotros, a través del inspector de servicios municipales, los que hacen ECOEMBES también con una serie de inspectores y de personas que trabajan con ellos, y los que se hacen en el ecoparque. Que el ecoparque lo que evalúa y lo que ve la cantidad que llega y ahí sí que hace ya pesando, es lo más fiable en cuanto a que es un dato objetivo. Llega un camión, bascula, dice, esto está bien, tanto tiene de esto, tanto de este, tanto de esto. Una vez dicho eso, yo también os quería enseñar unas pegatinas que vamos a poner a todos los contenedores ahora. Nos han entregado ECOEMBES 350, le hemos pedido un 10% más que los contenedores que tenemos. Y es la siguiente. Mirad, aquí es donde queda reflejado perfectamente lo que tiene que ir en el contenedor amarillo. Las contadoras no, que también aparecen. Entonces, esta pegatina yo creo que va a ayudar bastante, va a ayudar bastante porque ya identifica de una manera concreta los errores más frecuentes y también lo que tenemos que echar en el contenedor amarillo. Se van a poner en breve y ahí están, ¿no? Aparecen lo que hemos dicho. Otra cuestión, otra queja que suele haber, queja entre comillas, porque la gente que recicla es que tiene mucho interés y está muy concienciada de que el medio ambiente va a ganar haciendo esto. Es que este tipo de envases ocupa mucho volumen. Ocupa mucho volumen. Entonces, si tienes una garrafa de estas de 6 litros del agua, resulta que te llena una bolsa entera. Como tengas tres, ya no sabes dónde ponerla. Si además tienes que acompañar, y estoy hablando de una familia, por ejemplo, de cuatro personas, cinco, donde puedes a lo mejor consumir un yogur por persona, diríamos, más un litro de leche, más no sé cuánto, pues es una cuestión que ocupa bastante. Pero hay pequeños detalles que yo voy a hacer una demostración con una botella que facilitan o que disminuyen mucho el volumen, porque realmente una botella de plástico, pues fíjate lo que ocupa. Pero si yo le quito el tapón, le hago esto, pues la botella de plástico es muchísimo menos, pero si cojo una botella, una garrafa de 5 litros, que fijaros lo que gusta tanto como yo, le hago eso, pues lo queda así. Una lata de cerveza, por ejemplo, o de cualquier otro, de Coca-Cola, o de un refresco, que también, simplemente apretándole un poco la barriga, la quedaría reducida a mucho menos que lo que es. Entonces, que también podemos, desde casa, pues tener nuestras estrategias, que son propias, para reciclar. Y luego, lo que hay que hacer es utilizar bolsas que cuando estén llenas, que tan por el 30 por 30, que tiene la, 30 por 30 creo que es, 30 por 30, que tiene la boca del contenedor. Porque si no, nos vamos a encontrar con una de las cuestiones más frecuentes que nos encontramos, que es, que alguien llega, no lo hace bien porque no lo mete, lo deja encima y encima tapa la boca. Y a continuación, todos los que van viniendo detrás, que obviamente no quieren tocar las bolsas de basura, que proceden de algo que no lo conocen, pues las van poniendo y se preparan las montoneras estas como en el ciclismo, encima del contenedor. ¿Las de carga lateral tienen dos agujeros? ¿En el amarillo no? ¿Ah, sí? Entonces hasta, serán algunos, algunos los manipulan. ¿Es que hay algunos que se manipularon porque los vecinos se manipularon porque los vecinos estaban en los de carga lateral? ¿Y otros que cargaban? O sea, los de carga lateral venían de por sí. Nosotros en la última... Pues ECOEMBES no nos autoriza a hacer eso y nos dice que los cerremos, que es preferible que utilicen el otro porque esas bolsas... ¿Eso es más fácil? ¿Tiene que sacar el que no se preocupa con el que sale con el dinero? ¿Tiene que ir así? ¿Claro? ¿No está? ¿Eso es de carga? Sí, sí, sé que tienen un poco de fleco, ¿no? ¿Cualquier hora? ¿Para esto no se aplica el horario? Para esto no debería aplicarse el horario pero creo que si lees la ordenanza tal y como está redactada en la actualidad que yo he pensado varias veces y lo he hablado con el inspector de servicios municipales que tenemos que hacer una modificación puntual porque no tiene sentido que algo que no genera en principio los olores de la naturaleza que puede ser la materia orgánica pueda depositarse a cualquier hora. De hecho por este motivo no creo que a nadie le haya recibido una sanción pero lo lógico y lo correcto sería que quedase reflejado en la ordenanza municipal. Los errores pueden ser porque la gente identificaba en principio el considerador amarillo como plástico no como de paso porque al final lo que se refiere son cosas de plástico o sea, eso no hace plástico Los impropios son plásticos son cubos pero es un plástico diferente el plástico ¿Ante la duda? Entre la duda mejor no eso y ahora lo que hay es que animar este mes que nos queda para que consigamos los mil euros para Caritas porque la Plasencia puede y sabe hacerlo y lo hace bastante bien nosotros por sacar datos en el cartón es que somos buenísimos y ya está Plasencia recicla prácticamente todo el bueno están números de la zona norte que son los mejores que los que mejor lo hacen a mí me gustaría que llegáramos a ser como los japoneses porque me ha encantado la noticia esa de que cuando han ido al fútbol en Rusia se llevaban para casa toda la basura que generaban y era ver ese mosaico donde aparecía la parte limpia de los japoneses y el resto muy diferente y la y creo que ellos que siendo uno de los países más desarrollados del mundo siguen teniendo valores muy importantes relacionados con la naturaleza y con cuestiones que pues que le calan mucho y eso es un poco lo que pretendemos en Plasencia que tenemos un lugar privilegiado y te vas por el campo vas por el paseo del río a pesar del esfuerzo que se hace con la brigada verde y de limpieza como sabéis la planificación siempre se ve se ve sorprendida por por malas prácticas de civismo que también desde aquí reclamamos en la medida que se pueda que pensemos que es nuestro entorno que realmente la ciudad es una continuidad de nuestras casas que vivimos ahí y cuanto mejor esté mucho más saludable va a ser mucho menos problemas vamos a tener y mejor vamos a estar creo que con esto si tenéis alguna pregunta que queráis hacerme estoy a vuestra disposición son municipios extremeños concretamente Zafra Don Benito Mérida Jerez de los Caballeros Miejadas Arroyo de la Luz Coria Trujillo Menralejo Villafranca y Moraleja la campaña reto amarillo ya habéis visto en esos dos días que os he contado en el mercadillo montan una carpa inflan un globo van con una bici repartiendo publicidad y hoy pues lo que hemos querido hacer aquí un poco de pedagogía con el 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 los yo creo que no yo creo que la aquí ha quedado aquí es que son tienen que tienen un criterio de es un no sé qué yo estoy seguro que errores los cometemos todos y que tenemos que ir mejorando que tenemos que ir mejorando los cometemos todos todo lo yo 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 debajo con el pero yo 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 la yo yo Gracias por ver el video.